Ahora me doy cuenta. Dejaste de ser mi abogado y ahora te conviertes en su defensor. ¿Por qué, Rodrigo? ¿Estás enamorado de ella? Sí. ¿Por qué nunca me dijiste que Faber estaba en la cárcel? Porque Valeria me pidió que la ayudara. Y yo no te iba a dar más armas para que le siguieras haciendo daño. ¿Haciéndolo yo? En ese acuerdo que damos, tú me aconsejaste. No, no. Te equivocas. Yo no tengo nada que ver absolutamente en el fraude que le fabricaste. Ay, por favor. ¿Y el departamento que le compraste qué? Eso forma parte del fraude. Ahora resulta que te estás aprovechando de que a mí se me ocurrió comprarle una propiedad a Valeria para estar cerca de ella. Y ahora estoy involucrado. ¿Sabes qué? Yo no voy a permitir que le sigas haciendo daño. Es más, desde el principio, yo debí de haberlo impedido. Desde que me di cuenta que todo lo que contabas de Valeria eran mentiras. Más, ahora me doy cuenta. Dejaste de ser mi abogado y ahora te conviertes en su defensor. ¿Por qué, Rodrigo? ¿Estás enamorado de ella? Sí. No puedo creer que Valeria sea tan ingenua. ¿Y tú, mamá, no te diste cuenta? No, es que todo esto pasó cuando yo no estaba en la oficina. Si no, yo le hubiera advertido del peligro que corría al hacer negocios con la persona que la estaba divorciando, de Braulio. ¿Y ya hablaste con ella? No me conteste el celular. ¡Ya sigo! Que bajo ninguna circunstancia te vuelvas a acercar a mi esposa. No, no, no. A mí no me vas a decir qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Mira. Mira, tío. De verdad que te agradezco muchísimo que me hayas ayudado a pagar mis estudios. Y así es como me pagas, ¿no? Te vuelves loco por Valeria y te olvidas de lo que me debes. No, no me vas a estar manejando como si fuera un títere. Yo, yo te lo advertí. Te dije que, pues que estábamos jugando con fuego. Yo de verdad que intenté alejarme. Intenté estar lejos de Valeria, pero... Ya es demasiado tarde. Ese es tu problema. Valeria es y va a seguir siendo totalmente mía. Eso no lo decides tú. Una cosa sí te digo. Si me vuelvo a enterar que te vuelves a acercar a Valeria, te juro. Te juro que te voy a quitar todo lo que te he dado. Sí. Sí, sí. Claro que vas a poder hacer eso y mucho más. Pero hay algo que me diste y que nunca me vas a poder quitar, tío. La oportunidad de estar junto a Valeria y de enamorarme de ella. La oportunidad de estar con Valeria y de enamorarme de ella, ¿verdad? Pensé que no ibas a ver ni cómo te fuiste enojado de la junta. No, 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 para nada. Al contrario. Lo que pasa es que para que ellos no pensaran que, pues, habían perdido su tiempo, lo que hice fue llevármelo a hacer que conocieran el terreno. No, a Núñez ya te vino a los que te presenté. Pero no pasa nada. Tranquila, Yorley, ¿sí? Leonardo, perdóname, pero, bueno, yo te quiero pedir que, pues, que hagas la junta otra vez. Mira, yo, yo sí me estoy muriendo de miedo, pero tengo muchas ganas de hacer este proyecto. Y no te quiero defraudar ni a ti ni a la señora Antonia. Y yo te juro que los voy a convencer. Yorley, si tú crees que me tienes que convencer a mí, ¿de qué? Al contrario. Entonces, dime tú, ¿cómo le voy a hacer yo para pagarte el que me hayas devuelto las ganas de vivir? Dime. Dime. Hijo. Me dijo Cati que habías vuelto. Yo quería verlo con mis propios ojos. ¿Por qué? Porque tu madre se da cuenta que sola comete muchas tonterías. Claro. Y tu papá me ayudó a salir del problema. ¿Cómo lo va a seguir haciendo de ahora en adelante? Y como lo he hecho siempre. Cuando te fuiste me dijiste que te ibas para convertirte en la madre que yo me sintiera orgulloso de. Casi lo logras. Pero volviste peor de lo que te fuiste. Yo nunca he tenido expectativas de ti, Valeria. Y estoy en lo correcto. Buenas noches. Y gracias por la hospitalidad. Fue... Un placer. No, no, no. No me haces tan fácil. No me haces tan fácil. ¿Qué puedes hacer de mí tan fácil? No, no, déjame, Braulio. Déjame. No sabes cuánto he esperado esta oportunidad. No, no, no. 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 ¡No, Braulio! Tenemos un trato. Tienes que cumplirlo. No, eso no incluye tener que acostarme contigo. Tú vas a ser mi mujer en esta cama. Y ante todos los demás. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿Y ahora por qué estás vestida así? Así me visto ahora. Esta convivencia puede ser agradable O la puedes convertir en un infierno Tú decides Pues para mí esto ya es un infierno No sé qué más grave pueda pasar ¿Quieres probar? Cámbiate Tienes que estar lista cuando llegue el fotógrafo de la asociación Perdón, señor, ¿se le ofrece algo? Sí, sí, estoy buscando a la niña que estaba aquí, Monse Ah, Monse, ya se la llevó su papá ¿Es usted familiar de ella o algo así? No, bueno, sí, en realidad sí, soy un pariente lejano Ay, ¿de verdad? Bueno, entonces, ¿le podría pedir un favor? Mire, es que Monse olvidó algo aquí Por favor Ah, claro, sí, yo se lo doy Ok, gracias, con permiso Gracias a usted Buenos días, joven Buenos días, Cati ¿Va a desayunar? ¿Qué hay? Su mamá ordenó que preparamos Hot cakes Sí Y también hay huevo a la mexicana Y yogur con fruta No vas a contestar la llamada, ¿verdad? Digo, por educación Señor, ya llegaron los fotógrafos Que pasen, por favor Sí Bueno, quiero que todo esto sea espontáneo, natural Que vean dónde vivimos, cómo vivimos y cómo convivimos Si quieres que se vea eso, entonces no te van a dar el puesto, ¿eh? Sebastián, por favor Yo se lo digo Hay que hacer un esfuerzo Pasen por aquí ¿Qué tal? Buenos días Buenos días Señor, señora Aprovecho Bienvenidos Mírame, ya me ves Creyéndome tan fuerte, tan llena de vida Creyéndome tan fuerte, tan llena de vida